El 21º Festival de la Canción de Viña del Mar da comienzo a la entrega de premios a través del Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de Chile, quien otorga un premio de 2.000 dólares como estímulo a la creatividad chilena al autor Juan Antonio Labra por su canción Me enamoré de una soprano. Invitamos a este escenario a Juan Antonio Labra y a quien hará entrega del premio. El aplauso para Juan Antonio Labra en Noche de Festival en Viña del Mar. Felicitaciones. Hace entrega del premio Don Homero Zamorano, director del Pequeño Derecho de Autor. Invitamos a este escenario a Don Homero Zamorano, quien en estos momentos llega con nosotros. Premio de Radio Portales y Carolina, el intérprete más popular de esta competencia. Votación que ustedes realizaron a través de todo el país en las 20 emisoras de Radio Portales y además en la Quinta Vergara, primer lugar con 362.091 votos, Chile, Juan Antonio Labra. Hace entrega del premio Don Raúl Tarudo, director general de Radio Portales y Carolina FM. Y en nuestro poder ya está el acta del jurado que dice así. Irma Naranjo Guaglia, notario público de Viña del Mar, certifica que el jurado del XXI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, integrado por los señores Doctor Luis Sigal, que lo preside, Paul Moria, vicepresidente, Rocío Jurado, Andrea Bell, Connie Stevens, Joy Travolta, José Luis Rodríguez, Daniel Pietragalo y Antonio Prieto, otorgó el premio al mejor intérprete, la determinación y la gaviota de plata para el representante de Chile, Juan Antonio Labra. Hace entrega de la gaviota de plata y de los 3.000 dólares, premio de este evento. El señor director general de Televisión Nacional de Chile, Don Hernán García Barcelato. Don Hernán, por favor. Juan Antonio Labra, mejor intérprete del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en su vigésima primera edición. Por favor, más adelante, saludamos así a Juan Antonio Labra, intérprete más popular y mejor intérprete de este festival. Vamos a conversar con Juan Antonio. Un hombre muy joven, un hombre de una trayectoria reciente, un hombre que esta noche está llorando de emoción. Un chileno que ha ganado hasta este momento todos los premios en Viña del Mar. ¿Qué se siente, Juan Antonio? Bueno, realmente, discúlpenme. No, yo qué hice. Muchas gracias. Lo único que puedo decir es muchas gracias Chile por apoyarme. Gracias. Son cosas que yo sabía, como una magia, como cuentos en colores que imagino desde niño. No hay sedaje, una ilusión, como campanas que vibran con la brisa, solamente su sonrisa le bastó al despertar. ¡Qué hermosa realidad! Comienza a renacer la vida que soñé. Siempre en mi corazón, su mar de piso llevaré, su dulce dios, mi estrella es yo. ¡Gracias! 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 Juan Antonio Labra